Me fascina tu andad Tus formas al caminar Eres una silueta sensual Cualquiera te puede besar Pero tengo miedo De robarte un beso De que tu me digas Que no soy tu tipo Y tu estas tan tranquila Estas en plan de conquista Se que estas en plan de conquista Oh no, y se que quieres hacerlo Pero tengo miedo De robarte un beso De que tu me digas Que no soy tu tipo Necesito Poco, poco, poco De tu amor De tu amor Tu me matas Con tu desamo Esta es la historia Hoy desperté pensando en ti Acordándome de tus besos Tu mirada Tu sonrisa Tu forma de ser Me enamoro La distancia sin final Los días sin hablar Los momentos sin ti Son vacíos Yo no sé Yo no sé Si podré Olvídame De ella No sé ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Sin ti no puedo vivir Encontrar Un lugar En las huelgas De tu corazón Mirando las horas Pasar Con el alma Decir Te miro en mis sueños Mentira Mentira Nuestro siempre fue una mentira Una teadosa Pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Dejan en el fondo Siquetrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí Que el mundo Era bello Volé por los caminos Del sueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional De la mentira Tu vida Siempre ha sido Una mentira Una vulgar Y estúpida Mentira Yo que me creía Hace unas horas Estoy solo aquí Sentado en la barra del bar Esperando que regresaras otra vez a mis brazos Estoy aquí Esperando que regresaras De ese largo viaje que hiciste Para no volver jamás Y no volverte a ver Te he perdido para siempre Aún exististe en mi mente Un recuerdo de una flor Una rosa que murió Te fuiste para siempre Y no hubo otra salida Un lobo está huyendo Un lobo está huyendo Un lobo está llorando De dolor Porque te fuiste Y esta soledad La soledad La soledad La soledad Me persigue Sol y triste Aúlla mi corazón La soledad La soledad La soledad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un regalo que tanto esperé cuando no pensaba ya Volverme enamorada Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo vestido Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Yo lucharé ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!